La alineación mexicana Panteón Rococo anunció en sus redes sociales la aparición del que podría ser su álbum de despedida, del que se desprende el sencillo El Último Ska. Maroon 5 amenizará el medio tiempo del Super Bowl League pero en su mensaje supone que este sería su retiro. Tras 23 años de historia musical, Sally Field asista al funeral privado de Bert Reynolds a través de sus redes sociales, la agrupación conformada por Luis Román Ibarra Doctor. Senka, voz, Darío Espinosa, bajo, Leonel Rosales, guitarra, Felipe Bustamante, teclados, Paco Barajas, trombón, Rodrigo Bonilla, guitarra, Misael Oseguera, saxofón, y Tannis, percusión. La alineación, agradeció a sus fieles seguidores por acompañarlos desde la creación del grupo en 1995. Desde 1995 el Panteón Rococo ha llevado la energía del Ska a toda la gente de México, y el mundo que ha disfrutado su música. 23 años más tarde lo más importante es haber compartido con ustedes cada uno de nuestros proyectos. Gracias, dice la publicación. Se confirma secuela de Space Jam con LeBron James. Más noticias en MSN. Las 10 superbandas integradas por iconos del rock. Diapositiva 1 de 10. New Caption anterior. Siguiente pantalla completa. 1 barra. 10 diapositivas. Copyright. GTI. Milgins. 2 diapositivas. Copyright. Reuters. A Perfect Circle. El guitarrista Billy Oerdale y el vocalista The Tool, Maynard James Keenan, fundaron una banda exclusiva para oídos fuertes en 1999. En un principio estuvieron acompañados por Paz Lenchantin en el bajo, Troy Van Leeuwen y Tim Alexander. A pesar de que su alineación se ha ido transformado con el paso del tiempo, cuentan con una discografía integrada por tres piezas. La última, Emotive, lanzada en 2004.3 y es diapositivas Copyright Rex Atoms for Peace, un proyecto que comenzó a gestarse en Los Ángeles, California, en 2009. Luego de que Tom York, The Radiohead, invitará a algunos amigos a que lo acompañaran en las presentaciones en vivo de The Razor, su proyecto solista. Flair, Red Hot Chili Peppers, el productor Nigel Godrich, Joey Warren Kerr y Mauro Refosco forman la agrupación que solamente cuenta con un álbum en su historia, Amok. 4.10 Diapositivas Copyright Astrid Stoyars Barra Getty Images Broken Social Sin Una banda para gente que ama el folk, y el rock melancólico alejado de los solos escandalosos e interminables. Este colectivo canadiense varía el número de sus integrantes dependiendo de la ocasión, ya que han llegado a presentarse en vivo con una alineación de 19 músicos en escena. Sus fundadores son Kevin Drew y Brendan Canning forman parte de la disquera independiente Arts y Crafts. 5.10 Diapositivas Copyright Tizan Miller Barra Reuter Pelvic Revolverlas, Darkhagan e Matsorum, Gansen e Apóstroferroces, se unieron a Dave Kuzner, de la banda de Punk Wastedius, y a Scott Weiland de Stone Temple Pilots, para volarle la cabeza a todos aquellos que no entienden la vida sin rock sucio. 6.10 Diapositivas Contrabandes el álbum con el que se dieron a conocer en 2004, y a pesar de que la crítica hizo hincapié en que en vivo se notaba que no estaban coordinados para interpretar, les fue bastante bien con la audiencia. 6.10 Diapositivas Copyright Reuters 4 Fighters El día que murió Kurt Cobain no significó el final de la carrera de Dave Kroll, baterista del trío de Grunz, sino todo lo contrario. 7.10 Diapositivas Nunca imaginamos que lograría convertirse en todo un icono del género luego de integrar Faux Fighters junto a músicos de otras reconocidas bandas, tal es el caso de Nate Mendel, William Goldsmith y Patsmere. 7.10 Diapositivas A finales de 2014 lanzaron su octavo álbum, Sonic Highways, acompañado de un documental en el que aparece el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 7.10 Diapositivas Copyright Reuters Audio Slave Soundgarden fue una de las bandas más populares de la década de 1990 pero eso terminó y llevó a Chris Cornell, su vocalista, a tomar su camino en solitario. En 2001 formó una alineación de ensueño integrada por Tom Morello, The Rage Against the Machine, Tim Conmerford y Bradwick para lanzar un álbum con el nombre de la banda, Audio Will Live. A pesar de que lograron recorrer varios países tocando decidieron separarse en 2007.8 días. 9.10 Diapositivas Copyright Reuters Cream La década de 1960 también tiene su representante y se llama Cream, un proyecto integrado por el bajista Jack Bruce, el baterista Ginger Baker y el guitarrista Eric Clapton, quienes se dedicaron a llenar los foros de blues y psicodelia. Son reconocidas como el primer supergrupo de la historia del rock contemporáneo, ¿ustedes lo dudarían? 9.10 Diapositivas Copyright Reuters Rode Barra AP de The Dreader Existe un hombre muy inquieto su nombre es Jack White, quien después de darse a conocer con The White Stripes, y de poner en pausa de, Ra Contest edició armar una banda con una de las voces más sensuales del género, Alison Mozart, The Kills, Tim Fertitta, batería en Queens of the Stone Age, y Jack Lawrence, Grenornes, con quienes se metió en su estudio de Nashville, Tennessee, para grabar un álbum épico titulado The Own. A finales de 2015 compartieron un par de nuevos temas, y anunciaron que estaban trabajando en música nueva, a pesar de que aún desconocemos si eso representa la salida de un nuevo disco. 10.10 Diapositivas Copyright AP Travelling Wilburys La agrupación que todos escuchamos en casa cuando se trata de poner un ejemplo de una buena fusión musical. Se trata de un colectivo integrado por Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison y Tom Petty. Luego de dos discos decidieron poner el futuro de la banda en pausa dado que uno de sus integrantes, Orbison, falleció el 6 de diciembre de 1988. 10.10 Diapositivas 10.10 Diapositivas 10.10 Diapositivas 10.10 Diapositivas 11.10 Diapositivas 11.10 Diapositivas 11.10 Diapositivas 11.10 Diapositivas 11.10 Diapositivas 11.10 Diapositivas